Días de gloria para soñar por la ribera mil banderas, Córdoba, y tocar el cielo en las cendillas y sentir que mi alma grita Córdoba. Y sin ir y cantación por mis colores. El Seneca está de fiesta, el Seneca está de fiesta, cumple 70, cumple 70, con nuestro amigo Manolincueta. ¿Te acuerdas que los balones, cuando yo era chiquitito, pa' que no se desinflaran en la boquilla, le tenías justo un tornillo? Y como recordar es vivir, ha surgido el nuevo espacio de entrevistas relacionadas con el mundo del fútbol veterano y que pone en el aire los recuerdos. Hablamos de 5 minutos de Leyendas Vivas, presentado y dirigido por Paco Ferrón. Bien, hoy en 5 minutos de Leyendas Vivas estamos ante el mejor goleador del Córdoba de todos los tiempos. 95 dianas oficiales con la camiseta blanquiverde. Pichichi junto a Carlos Santillana de la Segunda División, internacional en todas las categorías de la selección española. Ídolo del español durante siete temporadas, verdugo del Barça de Cruyff en un derbi histórico. Y aquí lo tienen, en una casetilla del Enrique Puga, rodeado de trofeos del club que fundó su padre hace ya medio siglo. Bueno, día a día, tarde a tarde, de lunes a domingo. Esto es fútbol, un virus que te acompaña eternamente. ¿Qué te parece esta presentación, Manolín? Bueno, creo que has dado un repaso a toda la historia, tanto mía como del club donde me vio Crasec, el Seneca. Sí, sí, sí. Y me parece una presentación muy bonita. Bien, pues entonces, Manolín, ¿cómo fuiste tus inicios en el mundo del fútbol? ¿Cómo es donde diste tus primeras patadas y empezaste a jugar al fútbol? Bueno, yo empecé a jugar en el Seneca, entonces, en aquella época, en el año 63 aproximadamente, no había, había muy pocos equipos de fútbol en Córdoba y entonces, mi padre pues fundamos en el barrio el equipo del Seneca. Se le puso el nombre del Seneca porque vivíamos en una plaza que se llamaba Plaza del Seneca, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, mi padre nos facilitó unas camisetas de botones de roja y negra a raya, que por eso actualmente seguimos con los mismos colores. Y yo, siendo infantil, pues, porque antes no existía KDT, de infantil, pues, hizo el equipo infantil, estuvimos participando un año y en el año 63, 64, pues, se federó ya cuando el equipo juvenil, porque infantiles ya pasaban antes a juveniles. Sí, sí, sí. Y desde entonces, en el año 63, pues, el Seneca pues está funcionando, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, y entonces empezaste, inmediatamente ya fuiste al primer equipo, al Córdoba Club de Fútbol, con 19 años tuviste tu debut en la temporada 69-70. ¿Cómo es debutar con 19 años? Cuando hoy estamos viviendo a figuras como Lamine, como Nicole, ¿y cómo es debutar con 19 años con gente que ya tiene 30 y casi 40 años? Efectivamente. Antes del fútbol, los futbolistas eran más mayores. Es decir, que como hoy en día se ven niños con 17, 16, 17, 18 años cuando en primera división, antes era, vamos, imaginable, ¿no? Entonces, yo debuté con 19 años en el campo de Puerto Llano. Jugué la segunda parte, ganamos 0-1, sustituí a Roja, paraguayo que teníamos en el Córdoba. Y desde entonces, pues, ya desde que he partido ya me hice titular y ya comencé mi trayectoria deportiva en el Córdoba con 19 años. Y estuviste en las cuatro o cinco primeras temporadas, o las tres primeras temporadas, estuviste en segunda, en segunda y luego en primera. Estuvisteis en el ascenso con el Córdoba, ¿verdad? ¿Cómo es un ascenso con el Córdoba? Efectivamente. Yo estuve en el Córdoba cinco temporadas. Ascendimos la tercera temporada o la segunda temporada mía en el Córdoba. Ascendimos a primera división. Cuando la primera división, la segunda división eran dos grupos, grupo sur, grupo norte. Quedamos juntos, ascendimos al Mallorca y al Córdoba. Ascendimos a primera división, cuando la primera división era muy fuertísima. Jugamos un año en primera y ese mismo año volvimos a ascender. Porque no cabe duda de que la plantilla del Córdoba estaba formado por todos los jugadores de Córdoba, ¿no? Entonces, hicimos un año muy bueno. Lo importante es que de ahí salimos cinco o seis futbolistas. Fuimos traspasados a equipos de primera, después a la avenida, al año venidero, ¿no? Yo creo que el ascenso fue algo que te queda reflejado. Yo he tenido dos ascensos con el Córdoba, de segunda a primera y de segunda P a segunda A. Y la verdad es que no se bebían los ascensos como hoy en día se viven. Pero para aquella época fue inolvidable para nosotros. Fue de la mano de Campanero, de Rafael Campanero Guzmán, ¿no? Sí, el presidente era Rafael Campanero Guzmán, que se hizo cargo del club en una situación económica desastrosa. Y conseguimos sacarlo hacia adelante y sacarlo a flote. Rafael Campanero, el socio número uno, nació en 1926, murió recientemente en el 2022 con 95 años. Un presidente muy querido por el Córdoba. ¿Es usted que está para el presidente? Bueno, pero Campanero, pues, para nosotros fue la salvación. Porque el Córdoba prácticamente estaba hundido, estaba desahuciado. Incluso, antes no era igual que ahora, no pagaba el club y así hizo cargo de todo. Hizo tanto deportivamente como estructuralmente. Organizó bien el Córdoba y, ya te digo, en dos años consiguió el ascenso a primera división. Bueno, para mí, para mí personalmente ha sido una persona de que mi futuro me lo puso en órbita. Porque cuando yo llegué a pedirle que me traspasara, porque el Córdoba ya no podía, en fin, y me quería mucho al equipo de primera, pues no tuvo más remedio que acceder al traspaso y traspasarme al español. Además, quisiera tocar el tema de la Bili y luego seguimos tocando el tema de Campanero, porque cuando el traspaso al español, él aportó algo para que aquel traspaso se pudiera llevar a cabo, ¿verdad? Sí, efectivamente. Yo, el traspaso se efectuó un día que yo fui a entrenar y el segundo entrenador me dijo en otra entrevista que tienes que ir al club. Fui al club y entonces con el vicepresidente, porque antes no había representantes ni nada, yo solamente, incluso no me dijeron que viajara ni mi padre a Barcelona. Fui yo solo con el vicepresidente, me dijo que me quería al español, porque José Miro Santamaría, que era el entrenador del español, lo tuve en la selección, sus 19 y sus 20, y me dijo que cuando firmara en un club grande me iba a firmar, me quería firmar. Entonces, efectivamente, tuvo mucho interés y no cabe duda de que yo puse de mi parte y me desplazaba a Barcelona y para mí fue una gran alegría después de que hubo una oricea para el traspaso y demás, en el aspecto económico y demás, pero el Córdoba recibió 12 millones y el jugador Rivero, que era el más simulador en aquel entonces, fue al año siguiente el más simulador de segunda división, pues fue los 12 millones y Rivero en propiedad para el Córdoba. Sí, sí, sí. ¿Y algún terreno por la Avenida El Brillante tú también recibiste porque no llegaba la cantidad a lo que se quería? Bueno, no se llegaba la cantidad y también Campanero puso de su parte y llegamos a un acuerdo de que me daba unos terrenos, que aún los tengo, ¿no? Así que el Córdoba, el español llegaba a la parte económica que yo quería y el Córdoba pues aportó su parte para que se realizara el traspaso. Oye, has hablado del hispano-uruguayo José Emilio Santa María Iglesias, que nació en Montevideo y que jugó con el Real Madrid, junto con Gento, con Di Stéfano, con Real, con Fuscas. ¿Cómo es José Emilio Santa María? ¿Cómo fue para ti? Para mí fue mi vida, porque es un entrenador que confió en mí. Los cinco años que estuve en el español, pues fui titulado indiscutible. Para mí fue un padre. Cuando yo fui allí, fui solo, soltero, solo en Barcelona. Venía de segunda división. En primera división era otra historia. Y me mantuvo en el equipo y conseguí grandes locos con el español. Incluso jugamos la UEFA. Y vamos, para mí José Emilio fue importantísimo mi territorio deportiva. Y en hablarme cuando yo llegaría a Barcelona y abrirme los ojos, que sabía que llegaba a una ciudad con mucho vicio, mucho, en fin, una ciudad muy grande. Y él desde el primer día me dijo que tú venías, que ibas a jugar fútbol, que incluso me recomendó de que no viviera solo. Me fui a vivir con unas primas míos que tenía en Barcelona. Me fui a vivir a su casa para que estuviéramos de esa forma, estar más bien controlados. Oye, has hablado de la Copa de la UEFA y eso me recuerda a unos goles en Niza. ¿Lo metiste tú? Sí, sí, sí. Ganamos 2-0 el debut y yo metí uno y Marañón metió el otro. Y nos eliminó el Feyeno. El Feyeno en las cuartas de final nos eliminó, que nos ganó en Sarriá 0-1 y después perdimos allí en Feyeno en Holanda 1-0. Oye, antes de salir de Córdoba hiciste la Mille de voluntario en Córdoba. Sí, yo, otra fue otra de las cosas de que Campanero nos obligaba para poder seguir jugando en el Córdoba, porque antes cuando te tocaba la Mille, si te tocaba en Ceuta, en Melilla o en Viroa, donde te tocara, tenías que irte, ¿no? Y entonces para quedarnos el voluntario que se quería y voluntario, entonces elegía destino, ¿no? Y entonces yo me fui de voluntario, igual que a otros compañeros, y la hicimos aquí en Córdoba, en el Cerro Muriano de aquí de Córdoba. Y lo que pasa es que antes hacía 16 meses que el voluntario hacía 24 meses, ¿no? Pero la verdad es que a mí la Mille no me estorbó para nada deportivamente, me benefició mucho y yo todo el año pude jugar en el Córdoba sin problema ninguno y asistí al entrenamiento sin problema ninguno. Mira, escucha este saludo. Hola, papá. ¿Qué tal? Bueno, ya sabes lo orgulloso que estoy de ti, siempre ha sido mi referente como persona, como padre de familia, como hombre de fútbol y, bueno, pues muy contento y muy orgulloso de poder vivir contigo el día a día, que eso es lo mejor que me ha dado la vida. Y nada, que esperemos seguir mucho tiempo juntos y que pueda seguir aprendiendo muchísimas cosas de ti. Un saludo muy grande, un besito. ¿Lo has conocido? No, porque se oye muy bajito. No, no he entendido nada. Ha sido Isaac, Isaac. Ah, sí, hombre. Bueno, dale, dale. Recuerda que se oye muy bajo. Entonces, pues nada, dale un abrazo y que a ver si un día no muy lejano nos vemos. Sí. Hablaremos después ya, tío, como del Seneca, en donde veo que tu mujer, Inés, tu hijo, Isaac, Rubén, no sé si Manuel también está con el Seneca. No, Manuel no. Manuel se fue a Madrid, sacó su carrera, se fue a Madrid y tiene su vida allí en Madrid. Los otros dos, el Isahal, pequeñito y el, bueno, pequeño. Y el mediano, pues sí, están aquí, sin estar aquí conmigo y son los que ahora mismo junto conmigo llevan la rienda del club del Seneca. Oye, incluso tu suegro, Mariano Mancilla, que también fue jugador del Córdoba, no sé si se diga de agente de futbolistas, que es el suegro de Rubén. Sí, era suegro, porque se separó hace ya tres o cuatro años. Ya de... Que fue suegro, no te une una amistad como futbolista, como persona, no une una amistad aparte del vínculo familiar que ha habido durante unos años. Sí, sí, sí. Y, en fin, vamos, nos vemos continuamente por aquí, por Córdoba. Sí, sí. Oye, háblanos de tu etapa cuando fuiste ídolo en el Sarriá, allí con el Real Club Deportivo Español. Háblanos de aquellas... Me parece que fueron cinco o seis o siete temporadas, o no me acuerdo. Siete temporadas. Bueno, seis temporadas, seis temporadas. Sí, sí. Estuve seis temporadas, allí tengo recuerdos inolvidables. Sí, sí. Desde, por ejemplo, mi debut con un derbi, con un Barcelona, con un Barcelona... Bueno, un español-Barcelona en el campo de Sarriá, cuando yo salí de ese campo lleno, porque el campo de Sarriá se llama siempre, pero ese día más todavía lleno, y le ganamos cinco o dos al Barcelona. Yo metí dos goles y dos asistencias, y aquello fue una locura decir que hacía mucho tiempo porque en el que ha hecho el resultado, esa golea, no se goleaba a un Barcelona en nuestro campo. Sí, sí. Y la verdad es que yo hice lo que sabía, que era jugar al fútbol, meter goles, y yo estaba acostumbrado a meter muchísimos goles con el Córdoba y no le daban la importancia. Allí se le dio, y prácticamente desde el primer día que metí los dos goles con el Barcelona, pues pasé a ser un poquito más de que un futbolista del español, porque la gente me admiraba mucho, me quería mucho, y prueba de ello es que cuando me he venido a los años me han reconocido, y tengo una puerta allí en el campo del español nuevo, pues tengo una puerta a mi nombre. Yo creo que eso dice mucho a favor de la persona y del comportamiento que uno haya tenido con ese club. Eso te iba a decir, que tienes allí una puerta con tu nombre en el nuevo campo del español. Sí, sí, sí. Oye, tú has sido máximo anotador, y lo eres todavía, del Córdoba. Has tenido siempre olfato de gol, has tenido una cualidad física, porque entrenaba y mucho, entrenaba mañana, tarde y noche. Tienes récords imbatibles. Entonces, ¿cómo, siendo los andaluces, esa forma de calificar, nunca te han llamado califa del gol? Bueno, yo creo que si la historia de antes, como ahora, y Córdoba, son muy peculiares. En Córdoba no se reconoce la gente, porque igual que yo, ha habido futbolistas importantes en Córdoba, lo que sea verdad es que yo he marcado una etapa en el aspecto de goleador, con 95 goles, yo creo que nadie va a superar, es muy difícil que supere en ese récord, cuando antes se jugaban 30 partidos nada más, ¿no? No es igual que ahora, que ahora se juegan 40, 50 partidos, muchísimo más partidos, ¿no? Pero, en fin, en Córdoba, ya te he dicho, somos muy peculiares, en Córdoba parece que no hay historia, en Córdoba parece que no hay veteranos, veteranos del fútbol, que hayan hecho cosas importantes, y hoy en día, pues prácticamente, somos reconocidos, muy poquito, muy poquito, y por la actual dirección del Córdoba menos todavía. Yo creo que el Córdoba debe de cambiar en muchos sentidos, pero, bueno, no soy el más adecuado para decirlo. Ya, ya. Oye, el ser, junto con Tichichi, junto a Carlos Santillana, en la segunda división, el haber jugado tantos partidos con el Córdoba, en el cual luego te sigue una larga lista, entre ellos uno de los entrevistados con nosotros, que es Iñaki López-Burga, que también ha tenido, de gracias, 300 partidos, ¿cómo el haber jugado en todas las divisiones de la selección española? Bueno, pues para mí es un orgullo de haber conseguido unas metas, y para mi familia, ¿no? Haber conseguido unas metas, yo desde chiquito me propuse ser futbolista, sacrificé mi vida por el fútbol, pero totalmente, es decir, totalmente, desde los 16 años no pensaba más que ser futbolista, y yo creo que me ha merecido la pena, ¿no? Yo tengo un bienestar en mi vida actualmente, conozco grandísimas personas, grandísima gente, y he conseguido un logro importante, como es ser máximo ganador del Córdoba y en toda la historia del Córdoba, ser máximo ganador de Córdoba en primera división en toda Andalucía, jugar, tener dos ascensos con el Córdoba, venía a Córdoba cuando me necesitaba, y el Córdoba estaba en segunda B, y en el Córdoba el campo, cuando entramos el primer día, en vez de espectadores había hierba de dos metros de altura, conseguimos llenar el campo, conseguimos ese año estar imbatidos hasta el 28 de diciembre, que en Mallorca no conoce 5-1 en Mallorca, conseguimos ascender a segunda división, conseguimos mantener la categoría dos años, y ya cuando me llegó el momento de mi retirada, pues me retiré del Córdoba, y desgraciadamente después el Córdoba cayó hasta en tercera división. Entonces, para mí ha sido una ilusión, ha sido un éxito deportivo en todos los sentidos, fui traspasado, el Córdoba se benefició de lo que pagaron por mí, una serie de acontecimientos que estoy súper orgulloso. Ahora, en fin, estoy separado totalmente del Córdoba, porque ya te he dicho que Córdoba es muy peculiar para los futbolistas o los veteranos del fútbol del Córdoba, y parece ser que en el Córdoba no tiene veterano, y no hemos hecho nada por el Córdoba. Pero sí miramos el trato que están recibiendo todos los futbolistas del Córdoba y de Córdoba que han jugado. Sí, sí, luego vamos a tratar algo de eso en la segunda parte cuando hablemos del Seneca. Luego estuviste, o anteriormente estuviste, en el Liturgi y en el Jaén, ¿no? No, yo tuve, primeramente tuve en el Liturgi, y después me fui al Real Jaén, que fue antes de entrar en el Córdoba. Y después ya en el Jaén, en el V de Manas y o cosas así, me reclamó Cubala, que estaba en Córdoba en primera división que descendió, pues el año que descendió me reclamó Cubala y ya me incorporé a la disciplina del Córdoba y ya ese año no llegué a jugar, pero yo no partí entre el mayo y después ya, pues a la temporada siguiente, pues vamos, ya me quedé en la primera disciplina del Córdoba, que fue cuando ya debuté en el campo de Puerto Llegaron a la temporada siguiente. Oye, tú sabes la vinculación que tenía Valdepeñas con Córdoba, ¿no? Llegó a ser incluso filial del Córdoba y aquí tuvimos jugadores como Escalante, Al Alcón, Didi, Santo, bueno, tuvimos una calle, Espejo, que estoy a ver si consigo a Alfonso Espejo, a Alfonso Espejo Redondo. ¿Te recuerdas de él? Sí, 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 sí. Estuvo en Valdepeñas cinco temporadas. Sí, Valdepeñas entrenaba aquí en Córdoba y todo, además en los campos de entrenación, ahora en los campos de Enrique Puga. Sí, sí, sí. Y en Córdoba también pasaron jugadores que han estado aquí en Valdepeñas, como Nando, como Óscar Monedero, Miguelín, Miguel Aguilar, López, bueno, y López Murga, que es el que te he hablado antes, pero eso no pasó por los Valdepeñas, sino que a López Murga lo hemos entrevistado, está en estos cinco minutos de Leyendas Vipas que se puede ver todas tus entrevistas, los primeros 135 y las otras 134, pues se pueden ver todas en YouTube. Ahí están en YouTube, pues se puede ver el audio, se puede ver las fotos que luego lleva su tiempo, el montaje, pero es enriquecedor y bonito ver el resultado. Oye, ¿a ti Valdepeñas nunca te intentó a venir por aquí? No, la verdad que no, porque yo ya estaba cuando Valdepeñas, yo era juvenil cuando Valdepeñas entrenaba aquí, de manera juvenil, y después ya cuando pasé ya a la disciplina del Córdoba, ya era prácticamente imposible pasar por Valdepeñas. Sí, 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 sí. Y bueno, pues si quieres hablamos ya del Seneca. El Seneca, bueno, que además tiene el nombre de un filósofo, además cuando España la capital era Córdoba, cuando la capital era Córdoba, Lucio Arnejo Seneca, el filósofo que nació en Córdoba, y también era dramaturgo, ¿no? Sí, sí, eso, vamos, le pusimos el nombre porque mi padre vivía, bueno, vivíamos en una casa de vecinos, en la plaza de Seneca, y cuando buscamos el nombre de Seneca, bueno, le ponemos el nombre del barrio. Y entonces se le puso Seneca de Fútbol, ¿no? Ah, sí, 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 sí. Mira, escúchalo, escucha lo que te dice Marían, Marían es la concejala de deportes, escucha. Y mira, Manolín, este es el saludo de la delegada de Igualdad y Deporte, tercera teniente de alcalde, la concejala de deportes, Marían Aguilar, te transcribo literalmente lo escrito por ella, INDECO, Instituto Municipal de Deportes Córdoba. Doña María Antonia Aguilar Ríder, como presidenta del Instituto Municipal de Deportes de Córdoba, INDECO, máxima representante del deporte cordobés, me complace poder trasladar mi agradecimiento a Manolín Cuesta, como ejemplo de un referente de vida dedicada al fútbol cordobés y como muestra de un sueño cumplido nacido en la infancia. Manolín Cuesta ha sido una incubadora de grandes futbolistas de la ciudad, porque ha trabajado con compromiso y esfuerzo para generar oportunidades en nuestros futbolistas. Además, Manolín ha llevado el nombre de la ciudad al fútbol de élite. Por eso resaltar nuevamente mis palabras de agradecimiento. Hablar de Manolín Cuesta es hablar de logros conseguidos, esfuerzos, vida humilde y sencilla, dedicada a la cantera del deporte. El fútbol en Córdoba siempre tendrá una deuda social con Manolín por todo el trabajo y lo conseguido por el fútbol cordobés. Me quedo con la enseñanza de que los sueños se hacen realidad cuando uno trabaja con tesón para conseguirlo. Gracias, Manolín, en nombre de la ciudad, por todo lo que has logrado para el fútbol cordobés. ¿Qué te parece, Manolín? Muy agradecido, ya que personalmente tenemos algún que otro contacto, porque es la presidenta de la INDECO. Incluso tengo aquí en el Senegal, tengo un sobrino suyo, Guardo. Y por cierto, que es muy bueno y si se cuida un poquito, yo creo que en un tiempo no muy lejano podemos hablar de un futuro futbolista. Y yo agradecerle las palabras, decirle que yo soy cordobés hasta el pescuecho, decir que amo Córdoba. Prueba de ello que cuando termino mi carrera deportiva me vine a Córdoba. Y empecé a trabajar en lo que a mí me gusta y en lo que es mío, que es el fútbol. Yo vi que cuando yo era pequeño tenía muy pocas posibilidades de nadie que me enseñara, que me aportara algo. Y por eso se saca el Senegal y por eso yo, desde que me vengo de Barcelona, pues me pongo a trabajar para los chicos. Es decir, para sacar chicos hacia adelante. Y creo que desde el año 63 que fundamos el Senegal actualmente. Han jugado muchísimos jugadores en primera división, muchísimos jugadores en segunda, muchísimos jugadores en tercera, muchísimos jugadores en segunda B. Y a muchos le hemos abierto su futuro. Y el que no ha abierto su futuro con el fútbol, se le ha abierto su futuro en la vida. Y le hemos hecho ver que la vida es un puro trabajo, constancia, trabajar y demás. Por eso quiero agradecer a Miriam las palabras que me ha dicho y que sepa que, además, ella lo sabe, que desde aquí, desde el campo de Enrique Fuga, estamos todo el día trabajando para el bien del fútbol córdoba y para que Córdoba consiga lo que queremos. Un equipo en primera con 14 o 15 jugadores de Córdoba y que los cordobeses no tengan que emigrar fuera de Córdoba para jugar en el primer equipo del Córdoba y jugar en primera división. Sí, de hecho, los futbolistas contrastados, quizás de la última jornada que ya han salido del Seneca, podemos decir Alfonso Pedraza, Antonio Blanco, Miguel Baeza, que fue el Celta, ¿no? Sí, sí, sí. Kini Marín, Álvaro Medrán, que está en Arabia Saudí. En Arabia Saudí. Juan Bacas, que está en Madrid, en Real Madrid también. Sí, en el Real Madrid, y vamos, hay muchísimos más jugadores que están por ahí, Raillo en el Mallorca, así que son jugadores que se le han abierto su futuro y su vida con el fútbol. Antonio Casas, también en el Córdoba, así que ahora mismo actualmente en el primer equipo del Córdoba me parece que el único Córdoba que hay es Antonio Casas y es del Seneca, ¿no? Además, está solicitado, ¿no? ¿No lo quiere el Mallorca o he oído así? Sí, lo quiere un equipo portugués, un equipo portugués, lo quiere comprárselo al Córdoba, un equipo portugués. Mira, precisamente hablando de portugués, te voy a poner un chico, a ver si lo conoces. Hola, papá, muy buenas. Soy Rubén. Nada, te mando, te doy un beso muy grande, aunque te veo todos los días, te mando un beso muy, muy grande. Y sobre todo, darte las gracias por ser como eres, por cuidar como cuidas de nosotros, de nuestra familia, del Seneca Club del Fútbol, que también a una familia, y darte y mandarte mucha fuerza, mucho ánimo y, bueno, que aquí estaremos siempre al lado para seguir apoyándote en todo lo que haces. Un beso muy grande, papá. ¿Qué te parece, Rubén? Una maravilla. Oye, precisamente... Me he olvidado, precisamente, precisamente antes he venido a pedir, no me había dicho nada, porque ahora mismo hace diez minutos he venido a pedirme la llave del coche, tenía que coger unas cosas. Ah, sí, sí. Y, pues nada, sabes que, vamos, para mí la familia es importante. Sí, sí. De hecho, fíjate, yo creo que el Seneca no solamente es una escuela de fútbol importante, una escuela muy importante de fútbol, donde manejáis niños de Benjamín, Benjamín, Cadete, etcétera, sino que he visto por ahí comentarios de gente que incluso hasta duerme. Bueno, yo creo que es una familia, no solamente Manolín, yo creo que Inés, Isaac, Rubén y otra gente más están dedicadas al fútbol, a esa cantera, porque he oído decir, pues no, mi hijo dormía en casa de ellos, o sea, seguro que es un aporte social, un aporte en donde se sacan más los valores del deporte, salen a flote, ¿es así? Sí, efectivamente. De hecho, lo que pasa es que no queremos darle publicidad, porque nosotros trabajamos para el deporte y trabajamos socialmente para chicos. Yo te puedo decir que yo he tenido un chico que después no ha llegado a ser publicista, un chico que en los asuntos sociales me llamó y me dijo que si no me lo llevaba yo de un pueblo de Córdoba, si no me lo llevaba a mi casa, lo iban a recoger. Y sin embargo, pues yo lo he tenido durante cinco o seis años en mi casa, viviendo conmigo como un hijo mío, ¿no? Y jugando en el Seneca, como eso, en fin, mi casa está abierta para todos, cuando tienen que venirse algunos de los pueblos a partido, porque es muy temprano, o llega muy tarde, pues se queda en casa. Sí, sí. Que también es el entrenador del Montilla. Sí, este año va, quiere tener otra experiencia y ha firmado en el Montilla, aunque sigue aquí vinculado con nosotros en el aspecto de la oficina y en el aspecto de ficha y de secretaría técnica de firmar jugadores de pequeños y grandes, pues sigue exactamente igual. Pero este año quiere probar con el Montilla y ya este año son dos sufrimientos, el Seneca y el Montilla. Oye, y Rubén, que jugó con la balomperica linense, con el Guadalajara, con el Jumilla, con el Córdoba, con el Tamor, con el Écija, con el Lucena, con el Atlético Madrid B, y también hizo la exploración a Bolivia, también jugó con el Universitario de Suge de Bolivia. Sí, sí, estuvo tres o cuatro años, estuvo en Bolivia, jugó la Copa Intercontinental, jugó la Copa América, en fin. Ha sido un jugador que ha dejado medio allí, lo que pasa es que ya por mediación tuvo el niño, por mediación los problemas familiares y demás, y por el niño no se quería ir otra vez, porque tiene oferta incluso para entrenar a equipo allí en Bolivia. Ha desechido dos cosas, una por su hijo y otra por el Seneca. ¿A Mauro? Mauro, efectivamente. Oye, y otra de las cosas que a mí me lo leo muy gratamente, como el que ha sido futbolista y ha sido delegado de la Federación de Andaluzas de Fútbol, Pepe Santiago Murillo, dice así textualmente, no soy del Seneca, soy del Manolín Cuesta. Pepe, para mí, es una persona insustituible, es decir, insustituible, el tiempo que estuvo en la Federación lo hizo fenomenal, ha conseguido su objetivo, y lo más importante es que ha servido dar pasos al lado para dejar de entrar a otras personas. Y, efectivamente, siempre ha sido presidente de la Cordobesa, ha sido todo lo que he querido, pero siempre ha sido de Manolín Cuesta, y yo siempre he sido del Pepe Santiago Murillo. Sí, sí, sí. Mira, escucha otras palabras, a ver si lo conoces. Manolín Cuesta, Manuel. Simplemente agradecerte, Manolo, la sinceridad con la que dedicaste más de media hora a repasar tu trayectoria con el Córdoba en nuestra entrevista en Córdoba Deporte, y, bueno, demostrarte mi admiración, aunque no te viera jugar, mi admiración como una de las grandes leyendas del Córdoba Club de Fútbol, y también del fútbol cordobés, más allá incluso de la frontera de la provincia con el español. Muchísimas gracias, ya digo, y un abrazo fuerte tanto para ti como para Francisco. Saludos. ¿Lo has conocido? No, lo voy a salir un poquito. Rafa Ábalos, que te hizo una entrevista recientemente. Hombre, sí, efectivamente, sí. Una entrevista, la verdad, que fue muy vista, muy importante. Me han hablado mucha gente, que ha sido una de las mejores entrevistas que han visto, y creo que como esa entrevista se necesita, que es lo que yo al principio te decía, en Córdoba se necesita mucho para que alguien en Córdoba abra los ojos y se dé cuenta que en Córdoba tenemos canteras, tenemos guadalas, tenemos gente que sirve, que no tiene que venir de fuera, y muchísimas cosas más. Por eso te digo que yo le estoy muy agradecido por la entrevista que hizo, porque la verdad es que mucha gente me ha llamado, me ha felicitado tanto a mí como a él, y decirle que gracias, porque no tuve ocasión después de hablar con él, darle las gracias y que sepa que aquí estamos para lo que necesite. Oye, a mí me da la sensación de que el Seneca es años, es dedicación, es entusiasmo, es ilusiones, pasiones, colaboraciones, trabajo. Este agradecimiento, como veo, de la gente hacia vosotros, es métodos, es filosofía, vendéis lotería, hacéis todo lo que sea para subsistir, para poder realizar vuestro trabajo perfectamente, ¿verdad? Sí, es un trabajo diario, es decir, que entramos desde mi hijo, sobre todo Isaac y Rubén, y yo, entramos desde las 10 de la mañana, ahora mismo ya estamos en la instalación, es decir, tengo a mi hijo al lado mío, ¿no? Sí, sí. Estamos organizando entrenamientos, firmando, haciendo fichas, montando partidos, cuando ya estamos en la pretemporada, montando partidos, en fin, no paramos las 24 horas del día, y es un trabajo continuo, es decir, un trabajo continuo, y a las 4 de la tarde, con 50 grados, pues ya empiezan a venir los chicos para entrenar, preparar entrenamiento, preparar, en fin, todo. Y es todo el día, todo el día, las 24 horas del día para los tres. Sí, porque hay más de 250 niños, además los de la escuela, hay 15 equipos federados, es un club familiar, sí, sí, es un club familiar. Bueno, este año hemos aumentado, este año estamos en 22 equipos. Pobre, ¿qué me dices? Sí, 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 este año estamos en 22 equipos, y los bebés, son los niños de 4, de 4 y 5 años, que empiezan cuando pasan un poquito las calores. Sí, oye, y lo que también me sorprende, en ti no me sorprende nada, porque llegaste a la élite del fútbol, y llegaste muy honradamente, y con mucho valor, y mucho entusiasmo, y muchas ganas. Que la primera huelga de la AFE, de la federación de los jugadores, allí estuviste en el año 74-75, la temporada esa. La primera huelga, ¿verdad? Sí, aquí en el Córdoba, nos pilló aquí la huelga, porque yo también, la primera reunión que hace AFE, en Madrid, cuando AFE, que la mueve los de la Real Sociedad, la parte Kino, la parte del Norte, que son los que mueven para organizar AFE, lo desplazamos pagándonos nosotros los gastos de cada uno desde la ciudad. Nosotros de Barcelona fuimos todos a la plantilla del español, y prácticamente pusimos en funcionamiento la AFE, ¿no? Y después me tocó vivir, la primera huelga me tocó vivir con el Córdoba, ¿no? En el Córdoba aquí, que no jugamos, porque incluso estaban preparados los juveniles para jugar, pero al final no llegamos a jugar. Aunque, aunque te vuelva a decir que la primera, estoy recordando ahora, la primera huelga fue con el español, que nos visitaba la Real Sociedad y no se jugó, ¿eh? No se jugó, pues efectivamente, era español-Real Sociedad, con la Real Sociedad allí en Barcelona, nos reunimos y decidimos no jugar, y fue la primera división la que creó la primera huelga. Sí, sí. Oye, hablemos de tarjetas amarillas, ha tenido muy pocas, y rojas yo creo que no ha tenido ninguna. No, no he sido expulsado nunca. Amarillas me parece que en segunda división llegué alguna vez al grupo de cuatro, y después rojas no he tenido ninguna. No me han expulsado en ningún partido de fútbol, siempre he sido correcto. He sido un jugador que he recibido, a ser delantero y a ser goleador, antes se marcaba de otra forma, no había las tarjetas esas, no había perseguición, no había tarjetas, se jugaba con un libre de cuatro metros por detrás, en fin, y el goleador, pues siempre éramos muy perseguidos, y sin embargo, pues no he tenido ninguna expulsión, porque yo me dedicaba a jugar fútbol y a meter gol. Oye, y las lesiones, veo que tuviste nueve puntos y un diente, alguna lesión. Sí, tuve, tuve en el campo del Betis, me tuvieron que dar ocho o nueve puntos en la lengua. Iglesias, jugador del Betis, que jugó en el Atlético de Madrid, en una jugada desafortunada, pues me dio un codazo y me cortó la lengua, me cortó la lengua, me quedó prácticamente colgando, ¿no? Y después, dos tirones, dos roturas de fibra que estuve en el Español, una en Santander y otra en Málaga, y ya está. No he tenido lesiones prácticamente, no he dejado de jugar ningún partido por lesión, porque incluso cuando lo de la lengua, que no podía comer, tuve que jugar con el Córdoba, jugué al domingo siguiente. Y con el Español, como teníamos un fisio que se curaba a lo bestia, como nosotros llamábamos, pues tampoco dejé de jugar por lesión. Oye, ¿qué se siente al sentir, cómo se eriza la piel al sentir el hino español con la selección española y ser miembro de los cubalas hoy? Bueno, yo con cubalas fui a Dinamarca, que ganamos 1-2, y sentí el hino fuera, es inolvidable. Pero el día que más lo sentí fue en Salamanca, jugando con la sub-19 o sub-20, con José Emilio Santa María, que me hizo debutar. Le ganamos 3-0 a Dinamarca, yo metí dos goles, y Planeje metió uno. Y lo que más te impresiona es oír el hino nacional fuera de tu país. Por eso que nosotros hicimos la vuelta en Polonia, el partido de vuelta, que ganamos 0-1, con el campo embarradísimo, y sentí el hino nacional con la camiseta y el escudo ese de España. Es impresionante. Así que para mí, comprendo los jugadores que hoy en día defienden la selección española, que se una y que vayan a todos, porque no hay nada más grande que el escudo de la selección española. Ah, está jugando Zidane, el chico de Zidane, está jugando de Córdoba, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Sí, no he debutado ayer aquí en Córdoba, y no fui a ver el partido. Debutaron con el Buda, empataron 2-2, y yo lo he visto en un partido por televisión, un partido amistoso por televisión. El chico juega bien al fútbol, que tiene muy buena virtud, buena pegada, buen toque, juega bien. Quizá tenga que mejorar un poquito defensivamente, porque hoy en día en el fútbol debe defender todo. Quizá en ese aspecto necesita un poquito de más sacrificio, más trabajo, pero lo veo un jugador importante que puede llegar a ganar. Oye, lo que te iba a preguntar, ¿cómo es jugar junto a Solsona? Bueno, jugar a Solsona es a punto y a parte. Yo estaba acostumbrado a jugar en segunda división, que el nivel técnico era un poquito más bajo, ¿no? Y yo cuando llegué a Barcelona y le pedía y amagaba el hueco, y me ponía el balón en el hueco, en el sitio donde lo necesitaba, yo decía, aquí me hincho, yo dejo, me dejo, ¿no? Es decir, prácticamente el primer partido en casa, pues ganamos 2-0, yo metí un gol, un pase de E al hueco, y cuando el balón bota se me queda nada más que para chucharlo, ¿no? Entonces el toque de Solsona que tenía era impresionante. Yo trabajaba mucho para Dani, porque Daniel tenía, técnicamente era muy bueno, pero a lo mejor defensivamente no defendía tanto y por eso yo jugué tantos partidos en el español, porque yo hacía su trabajo y después hacía el mío, que era meter goles, y trabajar para que Daniel trabajara un poquito y estuviera más fresco a la hora de subir hacia arriba. ¿Sabes que hubo grandes equipos que pusieron sigues en blanco para llevárselo? Sí, sí, claro, Dani siempre ha sido la perla del español, siempre, todos los equipos lo han querido, y al final ya cuando yo me vine después fue a Valencia, pero vamos, el Barcelona soñaba por él, y equipo importantísimo, pero era un patrimonio del español, y Daniel no podía salir del español, ya cuando salió fue su último año, y hizo unos años en Valencia de maravilla, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, pues Manuel, Manolín, yo no tengo, tengo más preguntas, pero no quiero alargarlo esto demasiado, yo sé que tiene mucho trabajo que hacer y tampoco quiero restarte tiempo para los chicos. Lo que nunca entendí, lo que nunca entendí fue aquella percepción que decía, Manolín Cuesta es ángel y demonio del Córdoba, quizás con lo que hemos dicho y con la propaganda que le demos al fútbol veterano, la gente entenderá que seguramente es ángel. Bueno, yo he demostrado ser más ángel que demonio, porque yo demonio, lo único que hago es que llevo a un club de fútbol, que es mío, que es mi patrimonio, y lo defiendo a muerte, y el que quiera algo del club lo tiene que trabajar, el que quiera algo del Seneca lo tiene que trabajar, y igual ahora es mucho del Seneca que han ido al Córdoba. Yo cuando tuve que demostrar que era cordobesista, lo demostré, que fue cuando, y ya con eso siquiera terminamos, es cuando a mí el español me firma, yo firmo un contrato con el español que tengo que dejar de jugar, faltaban cinco partidos para terminar la segunda división A, y entonces firmo un contrato que tengo que dejar de jugar en el Córdoba, porque en caso de lesión se rompe la operación. Pero mira, por la mala suerte, que cuando se juegan, de los cinco partidos que quedaban, cuando se juegan los partidos, queda un partido por jugarse, un partido, y el Córdoba se mete en posible ascenso, descenso a tercera división, porque antes se descendía de segunda A a tercera, no se descendía de segunda B. Y entonces a mí el Córdoba me pide que vuelva a jugar con ellos, con el Córdoba. Entonces, yo digo que sí, el español dice que tengo que firmar un precontrato de que en caso de lesión la operación se rompe. Yo firmé ese precontrato, jugué el partido ese, se ganó, jugamos la promoción, la promoción contra el Almería, y ganamos 3-0 en casa, metí los tres goles, y fuera perdimos 3-2, y metí el gol que no hizo jugar a prórroga. Es decir, que perdíamos 3-0, y metí el gol que no hizo jugar a prórroga. Entonces, yo arriesgué mi futuro por el Córdoba Q de fútbol, y no me arrepiento de haberlo hecho, y lo volvería a hacer. Y cuando terminó en la de español, tenía muchos equipos de primera división, el Córdoba estaba en segunda B, y me pidió el presidente del Córdoba que firmara en el Córdoba, porque quería ascenderlo, y yo sacrifiqué jugar en primera, por jugar los dos últimos años del fútbol mío, jugarlo en el Córdoba, y conseguimos el objetivo. Consigui el objetivo de ascender el Córdoba de segunda B a segunda A, y el objetivo de mantenerlo un año, que es lo difícil. Mantener el club en segunda división. Prueba de ello, que después al año siguiente, al tercer año me fui, y descendió el Córdoba en dos años, descendió a tercera división. Ahora, el que haya oído esto, que me demuestre que es lo contrario, que diga si soy, como han dicho, demonio, o soy ángel o soy demonio. No, pero yo creo que una de las cosas y hechos, imágenes que más tuercen esa apreciación es el cartel que en el que sales tú y otro chico, supongo, de la plantilla del Córdoba, lo refuerzan, lo refuerzan, llaman a la afición a través de Manolín Cuesta. Ah, sí, 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 lo recuerdo, sí. ¿Verdad? Sí, pero por eso te digo que acá en Córdoba, porque aquí en Córdoba mucha gente, el ver que hay rivalidad del Seneca y el Córdoba en el aspecto fútbol base, me tachan de anticórdobesía. La Seneca en Córdoba es una maravilla, y viví más todavía. Aunque tenemos que aguantar los 42 grados todos los días, pero vamos. Eso no es barbedo. Aquí también, ahora mismo hay 32, 32,6, señal de que va a haber cerca de los 40 también. Manolín, ha sido un placer tenerte en estos cinco minutos de Leyendas Vivas. Pues muchísimas gracias y darte un abrazo. Y nada, aquí me tenéis cuando necesitáis, ¿vale? Muy bien, se agradece. Un abrazo de aquí desde Valdepeña. Un abrazo. Igualmente. Hasta luego. El Seneca está de fiesta, el Seneca está de fiesta, cumple setenta, cumple setenta. Nuestro amigo Manolín Cueta. ¿Te acuerdas que los balones, cuando yo era chiquitito, pa' que no se desinflaran en la boquilla? Le tenías justo un tornillo. Estaba unos 12 años, en el club de mi entraña, abre y vendió papelilla. Pues todavía no me ha dado chanda. El Seneca está de fiesta, el Seneca está de fiesta, cumple setenta, cumple setenta. Nuestro amigo Manolín Cueta, nuestro amigo Manolín Cueta, nuestro amigo. ¡Manolo, déjame ya el chanda, por Dios! ¡Manolín Cueta! ¡Felicidades, Manolo! ¡Un besazo! ¡Felicidades, Manolo! ¡Felicidades, Manolo! ¡Felicidades, Manolo! ¡Felicidades, Manolo! Gracias por ver el video.